¡Hola, pistis! Hoy es miércoles 5 de enero de 2022 y no permitas que los contratiempos te hagan pensar que todo se está perdiendo o que las oportunidades dejarán de aparecer, porque nada está más lejos de la realidad. Todavía te queda muchísimo camino por recorrer y en ese trayecto conocerás a muchas personas que estarán dispuestas a sumarte muchísimo más de lo que te imaginas. Es el momento de secar las lágrimas, de levantar la frente y de seguir adelante. Piensa constantemente en tus motivaciones y acuérdate por qué emprendiste el camino que llevas actualmente a cabo. Eso te dará la fuerza para volver a tomar impulso y retomar cualquier proyecto que sea de la vida, del amor, del trabajo, de lo que sea, con más fuerza e ilusión que nunca. Es indispensable que pienses mucho en tus seres queridos, pues ellos anhelan verte conseguir todo lo que te has propuesto y hay algunos que muy pronto se van a manifestar ayudándote muchísimo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la salud física no es la única importante. También debes estar presente y pendiente de la salud emocional. No alimentes tu mente con cosas que te hagan sentir mal, pues la depresión puede llamar a otras enfermedades mucho más graves. La angustia, la ansiedad, la tensión corporal muscular... Cuida tu mente, conversa con personas positivas, escucha música que te motive y que te agrade. Pasa tiempo con buenos amigos. Todo lo que te ayude a mantener la mente equilibrada te servirá para no encerrarte en pensamientos dañinos. Debes estar alerta con todo lo que tu cerebro almacena, pues de ello depende tu comportamiento en todos los aspectos. Por otra parte, en el ámbito laboral puede que te haga bien algún cambio de trabajo, área o tarea. Depende de cada caso y depende de cada país, pues tienes el potencial de dar muchísimo más y por ende ganar mucho más. Para ello, debes dejar de limitarte. No te conformes con el puesto que tienes en este momento, pues aunque te haya ayudado durante bastante tiempo, nunca está de más tener mayores aspiraciones. De hecho, este es el momento de pedir algún ascenso o algún reconocimiento. Hazlo de forma educada en un momento en que consideres preciso, claro, pero ten cuidado en la negociación. Antes de aceptar, debes tener la seguridad de que lo que te estén ofreciendo realmente representa un progreso para ti. Si notas o percibes que la nueva oferta no representa eso, debe ser el detonante para que cambies de trabajo por completo. De ir a otro lugar, pero que hagas lo que hagas. Debes tener en cuenta que la vida se trata de ir subiendo escalones, no de bajarlos poquito a poco. Para el tema de que además estés buscando trabajo, mantén intactas tus ganas de obtenerlo. Pese a que la situación se torne complicada, la ilusión es el ingrediente principal. Sigue en ese camino y avanza hasta que llegues a la meta. No desistas, pues si lo haces, tu situación no mejorará e incluso puede empeorar aún más. Por lo tanto, máxima paciencia. Para el tema económico-financiero, para abrir las puertas de la abundancia debes prepararte mentalmente para recibir dicha riqueza. Mucha gente no se da cuenta de este detalle importantísimo. Debes crear una mente ganadora. Edúcate lo más que puedas, pero ejercita el positivismo, ya que la mente es la que atraerá las riquezas. Por lo tanto, debes prepararte haciéndote a la idea de que eres una persona exitosa, para que cuando todo eso llegue, te hayas preparado adecuadamente. Una vez que hayas recibido lo que estás deseando, debes organizar bien lo que entra y sale de tus bolsillos. Nunca es bueno despilfarrar lo que se tiene cuando tengas el dinero, debes pensar como ahora. Valora lo que llegue y sea agradecido o agradecida con quienes te apoyan cuando tenías poco, amigo o amiga. Ahí es donde se demuestra quién es de verdad, porque quien estuvo cuando tenías lo normal o mucho, siempre es divertido pasárselo bien. Pero los que se quedaron cuando estabas en tus horas más flojas, esa es la verdadera gente que importa. Esos son los verdaderos amigos de verdad. Y en cuanto al tema del amor, no prestes demasiada atención a los chismes que otras personas te hagan de tu pareja. Ejercita la confianza en esa persona que también confía en ti. Acuérdate que vosotros sois los que decidisteis estar juntos y, por ende, sois vosotros quienes tenéis que estar a gusto el uno con el otro. Trata de pasar más tiempo junto a tu compañía sentimental. Salid un poco de la rutina de cada uno y ved una película juntos, escuchad música, bailad, todo lo que tú sabes que puede hacer que se sienta muy a gusto esa persona que representa tanto para ti. Acuérdate que el tiempo no se recupera y que para mantener la llama del amor encendida, a veces es necesario trabajar bastante. Si estás soltero o soltera, no dejes que la presión social te obligue a apresurarte a la hora de elegir pareja. Que otros a tu alrededor ya tengan ese tipo de compañía no quiere decir que obligatoriamente tú debas dejar tu estado de soltería pronto. Espera el tiempo que tú consideres necesario, o mejor dicho, el que dicte tu corazón. No busques a alguien solo para que llene esa sensación de soledad. Espera a que sientas la seguridad de que realmente amas a alguien y que tienes la disposición de compartir tu vida. Para el tema energético, hoy tu energía es ascendente. De hecho, tienes un punto de conexión maravilloso con todo lo que te motiva y te hace feliz. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que te adaptas velozmente a nuevos grupos y a nuevas situaciones. Aprovecha eso para buscar nuevas alianzas en la vida, con personas productivas que puedan aportar a tu camino. Aunque por un momento sientas la sensación de que todo está muy apagado a tu alrededor, máxima paciencia pues todo irá tomando forma mientras el día va transcurriendo. Dale tiempo también ahí. En negativo, cuidado porque tus emociones cambian fácilmente. Debes tener cuidado con eso y no te dejes llevar por lo que sientas en el momento. Analiza bien antes de hablar y actuar y convertirte en un ser asertivo es crucial para no caer en extremismos. Y también evita y no te llenes la mente de cosas que te causen tristeza. Haz lo contrario y busca que en tu cerebro entren mensajes positivos y motivacionales. Estimula tus sentidos de esa forma y notarás los beneficios más que nunca. Cuidado con dejarte llevar por terceros y que esto termine llevándote a situaciones indeseables. Para el tema de los estudiantes no pierdas el enfoque, no dejes que nada distraiga tu mente mientras tienes asignaciones que hacer. Acuérdate que estás forjando tu propio futuro y aunque sea difícil por momentos, al final del túnel verás una luz que resplandecerá tanto que tu vista será mucho más amplia. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día muy noble, tienes un día de mucha tranquilidad, es como que calma. Si estás en algún momento del día un poco nervioso o nerviosa y tienes a alguien de confianza de este signo cerca, probablemente te dé un consejo valioso. Segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes una conciencia muy activa en cuanto a las cosas que tenéis que hacer. No lo vais a postergar, no lo vais a dejar para otro momento, lo vais a hacer probablemente hoy. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día maravilloso, estable, dichoso, feliz, sin ningún problema. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, piscis!